Paleta térmica, pintura y experimentación. Vamos a exponer la funcionalidad y propiedades tecnológicas de la paleta termorregulable en su uso pictórico experimental, describiendo los pasos necesarios y los aspectos fundamentales para poder llevar a cabo esta práctica. Para alcanzar nuestros objetivos vamos a seguir los siguientes pasos. Las pinturas son el resultado de la integración y refinado del pigmento en el aglutinante mediante fricción, bien sea manual o mecánica. El índice de captación de los pigmentos, su relación con el aglutinante y concentración, determinan sus propiedades mecánicas y tecnológicas. El aglutinante es el componente más determinante quien identifica y define cada técnica pictórica. Además, sus cualidades reológicas guardan una relación muy directa con los modelos operativos o mecanismos de acción pictórica. Por ejemplo, una alta viscosidad se relaciona positivamente con la adhesión al soporte y cohesión con el pigmento y adiciones matéricas. Los aglutinantes de viscosidad elevada, oleoresinosos y cereoresinosos, mediante un aumento de su temperatura pueden pasar de una consistencia muy espesa, altamente viscosa, a un estado de fluidez y baja viscosidad. Facilitando su manipulación sin renunciar a su poder adhesivo, pudiendo enriquecer y multiplicar sus posibilidades expresivas. Hay distintas formas y herramientas para pintar en caliente o hacer intervenir el calor durante la ejecución de la obra, como fusores y espátulas eléctricos, hornillos, sopletes de gas y, finalmente, paletas térmicas. Esto nos permite incorporar otras metodologías aumentando la ductilidad y fluidez de la pintura, además de incrementar su capacidad de asimilar e integrar pigmentos y o cargas matéricas al tiempo que aceleramos su secado. La paleta térmica es un dispositivo eléctrico con un termostato y un regulador. La superficie de trabajo es plana y está revestida en acero. Las que tenemos en el laboratorio de prácticas del departamento de pintura, para minorar el riesgo de quemaduras, alcanzan únicamente 80 grados centígrados como máximo. Para rentabilizar mejor su utilización, colocamos encima una plancha metálica donde efectuar las mezclas, facilitando la limpieza y mantenimiento del equipo. Sobre ella es posible trabajar de distintas formas. Fundir colores en barras sólidas con una presentación para usar en caliente. Colocar recipientes resistentes al calor y dentro el aglutinante o colores previamente fabricados para que estén fluidos y manejables. También podemos mezclar y amasar directamente sobre ella aglutinante y pigmento. O colocar encima nuestro soporte pictórico y trabajar directamente. Para grandes empastes en la pintura directa no añadiremos diluyente, pero con un método por capas puede interesarnos dar mayor fluidez. Aumentando la temperatura, además de diluir la pintura, facilitamos el juego de transparencias y veladuras. Para esta práctica necesitaremos paleta térmica, espátulas, pinceles, trapos de algodón y recipientes metálicos, soportes aglutinantes, diluyentes y disolventes, pigmentos y cargas. Hemos elegido unos soportes de contrachapado sobre bastidor, rígidos, de tamaño reducido y resistentes al calor, para poder colocarlo sobre la paleta y aplicar calor directamente. Estos son los colores que recomendamos por su buen poder cubriente y colorante, su solidez y compatibilidad entre sí y con todo tipo de técnicas. Como aporte matérico podemos emplear distintas cargas inertes, aptas para pintura experimental. Al realizar estas operaciones debemos ser prudentes para evitar quemaduras, lesiones oculares, inhalación de compuestos orgánicos volátiles y absorción cutánea de compuestos nocivos. Por ello es indicado disponer de los siguientes equipos de protección individual EPIS. Para manipular el equipo se necesita guantes aislantes o un trapo de algodón que nos proteja del calor, cuando sea necesario. Además, en función de la toxicidad potencial de la pintura que vayamos a hacer, recomendamos usar gafas de protección bilateral, guantes y mascarilla de protección adecuada para compuestos orgánicos volátiles. Será necesario renovar el aire. En aulas y laboratorios haremos uso del sistema de protección colectiva. La ropa de trabajo más adecuada es una bata de laboratorio. Ten disponible siempre y consulta las hojas de datos de seguridad de las materias primas. A continuación se indicarán los pasos a seguir para llevar a cabo esta práctica. En primer lugar, preparamos el material y equipo. Con la paleta apagada, comprobamos su correcto estado y repasamos la limpieza de su superficie. Colocamos encima del aparato la plancha de metal limpia. Conectamos el interruptor de la paleta, se enciende un piloto y ajustamos el regulador hasta su posición máxima para que se caliente más deprisa. Luego lo podremos ir acondicionando a la temperatura deseada. Esperamos un rato y con el trapo doblado comprobamos el aumento de la temperatura en superficie. Es importante no tocar la superficie directamente para evitar quemarse. En el centro de la paleta colocamos una cantidad de pigmento blanco distribuyéndolo en forma de montículo. Nos equipamos con el material de seguridad EPIS, gafas, guantes y mascarilla. Hacemos un pequeño hueco en la parte superior con una espátula codada. Añadimos poco a poco en el hueco cantidades pequeñas de aglutinante mezclando con la espátula. El pigmento lo absorberá comenzando a formar una masa consistente. Es conveniente empezar con la menor cantidad posible para impedir un exceso de aglutinante. Hay que considerar que al estar caliente admitirá más cantidad de pigmento que si hiciésemos la misma operación a temperatura ambiente. Si lo necesita, siempre podemos añadir aglutinante y seguir amasando. Cuando consideremos que ya la tenemos, depositamos el color en su lugar de la paleta. Únicamente tendremos que limpiar el centro de la paleta, los utensilios y herramientas en los cambios de color. Y volvemos a colocar otro montículo del siguiente color, añadiendo y mezclando aglutinante hasta completar el amasado. Se elabora cada uno desde el más claro hacia el más oscuro, encabezando con el blanco y siguiendo el orden de la paleta tonal. Blanco, amarillo, rojo, tierras, hasta el negro. Haciendo la cantidad que queremos de cada uno. Vamos amasando y colocándolos en su sitio. Cuando ya tenemos todos alrededor, usaremos el centro para mezclar y diluir los colores en caliente. Vamos trabajando y pintando nuestros soportes aplicando la pintura. En este caso, una película gruesa, muy matérica, donde aplicamos después un esgraciado y una veladura azul. Elaboramos distintas mezclas y gamas, más o menos concentradas, hasta consumir la totalidad de la pintura. ¡Gracias por ver el video! Apuramos en lo posible para aprovechar los materiales y facilitar la limpieza. Como disolvente, usaremos solo esencia de trementina, que bajo ningún concepto mezclaremos con otros agentes de limpieza, como jabones o detergentes concentrados. Al terminar, limpiamos a conciencia con el aparato a una temperatura moderada, impregnando un trapo con un poco de esencia de trementina. Posteriormente, también repasaremos la superficie del equipo. Apagamos el equipo y lo desconectamos de la red eléctrica. Evitaremos arrojar al desagüe cualquier sobrante de pintura. En función de nuestras necesidades, podremos ir variando y regulando la temperatura de la paleta durante el proceso, aumentando y reduciendo la consistencia. En una práctica experimental, siempre se recomienda probar cada color terminado sobre un folio blanco. Debe tener una apariencia suave y evitar un excesivo halo aceitoso alrededor. Hemos visto una forma de elaborar pinturas, manipulando e interviniendo en sus variables experimentales mediante el empleo de una paleta eléctrica. Durante el trabajo, nunca deberemos menoscabar las pautas de seguridad. Con este recurso, mejorarás tu capacitación profesional y ganarás en independencia.